y comenzamos con este nuevo espacio Mascotas al Parque Ustedes no saben la emoción que yo tengo hoy, se nos creció esta familia, no sólo con los aliados que tenemos para ustedes recuerden con todos los servicios gratuitos sino además con una compañía tengo dos presentadoras más que me van a estar acompañando y que los van a estar acompañando a ustedes con expertos, con invitados aquí en el parque Tatiana y Paola, así que Taty, bienvenida Hola Angie, ¿cómo estás? Estoy súper feliz y a partir de hoy empezarlos a acompañar en este espacio en el que aprenderemos la mejor forma de conectarnos con nuestros animales y de brindarles bienestar y obviamente yo no podía venir sola por aquí traje estas dos hermosuras dos de mis amores peludos Nina Fernanda y Luna Isabel que también nos van a estar acompañando en este espacio Hágase hincapié en el nombre compuesto eso sí puede ser más Pau que acuérdense que va a estar por ahí recorriendo todo el parque con invitados, con los aliados con las familias que nos visitan, con los animales de compañía, así que bienvenidos, conéctense con nosotros todos los días, de lunes a viernes a las diez y media de la mañana hasta las once y pues Pau, pues Tati el tema del día de hoy Súper importante este tema es vital cuando uno trae un animal de compañía a su casa y es precisamente la alimentación natural, procesada ya veremos entonces aquí el Mascotas al Parque el programa que ama a los animales así es, así que vamos a ir con nuestro experto bienvenidos y nuestra experta del día de hoy es María Fernanda Henao ella es veterinaria así que María Fernanda ¿cómo estás? qué rico que nos estés acompañando en Mascotas al Parque hola, muchas gracias por la invitación me alegra mucho estar acá mafe, vamos a comenzar hablando primero de qué es la alimentación natural y cuál es la alimentación procesada listo, para ahondar pues como tal en el tema como tal quiero pues como explicarles hace muchísimos años no habían alimentos concentrados la alimentación en Mascotas era las horas que dejábamos en las casas en todos los lugares era así solamente lo que sobraba de la mesa se le daba a las mascotas de un tiempo para acá tuvo como un apogeo de preocuparnos por la alimentación de las mascotas en ese momento varios expertos comenzaron a indagar a indagar y a y por decirlo así a hacer ensayos ensayos con alimentación en lo que hacían era procesar una galleta con sangre de res y harina de trigo y era como alimento empacado que le podían dar pues a las mascotas ese fue como el inicio de los alimentos procesados en este caso versus a la alimentación casera ellos preferían darle una mejor disposición de nutrientes a nuestras mascotas de ahí en adelante fue que comenzaron a salir todos los concentrados que ahora tenemos en el mercado bueno María Fernanda y qué tal era esta alimentación natural pero aquella que nos estabas diciendo de unos inicios que la gente le daba las cosas de la casa qué tal era esto era algo que no tenía unas proporciones nutricionales adecuadas en este caso un pedacito de papa un pedacito de carne por decirlo así una porción de harina de carbohidrato de proteína que en realidad no teníamos como unos nutrientes ya definidos para determinar que estuviera bien alimentado lo que hacíamos era alimentarlos pues darle disposición que quedara llenito pero a nivel de nutrientes no estaban las medidas adecuadas y de ahí surgió el concentrado porque una cosa es comida y otra cosa es alimentación y ahorita que hablabas sobre las sobras que antes le dábamos a los perros quiero que hablemos un poquito ese tema y qué tan bueno realmente es darle sobras a los perros bueno ahí tenemos que diferenciar algo hay muchas casas en las que deciden cocinarle a su mascota deciden procesar sus vegetales procesar su carne para proporcionársela otra cosa es yo decir le voy a dar arroz le voy a dar frijoles le voy a dar de la carne que estoy comiendo que es lo que pasa y creo que ahora todos lo sabemos las comidas que nosotros consumimos tiene alto índice de sodio son saladas y a nivel hepático se ven muy afectados y también a nivel renal entonces ahora somos un poquito más somos un poquito porque las personas más mayores tienden a no ser tan conscientes en el tema pues les da pesar y le tiran un pedacito de carnita debajo de la mesa exactamente y creo que los hemos ido evocando los hemos ido evocando es difícil pero yo sé que eso se logra lo que pasa es que cuando no vemos la enfermedad que está cursando cuando no vemos al perrito mareadito porque las enzimas hepáticas se elevaron y está mareadito y ya tenemos que llevarlo al veterinario ahí es donde nos preocupamos y donde tomamos conciencia hasta no tener síntomas resaltemos entonces María Fernanda porfa todos esos síntomas o algunos por lo menos de los más conocidos que les pueden dar a las mascotas si nosotros no somos responsables y nos da pesar y les damos la carne la papita la galleta exactamente mira el primero es que se nos aumentan las enzimas hepáticas las enzimas hepáticas atraviesan la barrera hematoencefálica están circulantes cuando se aumentan atraviesan esa barrera al atravesar la barrera a nivel cerebral se aumentan esas endotoxinas o toxinas malas por decirlo así y los pacientes comienzan a tener mareos a caminar incoordinados y la verdad es muy delicado cuando un paciente ya llega con esos síntomas es delicado afecciones renales los pacientes comienzan con una creatinina aumentada y uno dice pero a qué debemos esa creatinina aumentada qué es lo que está pasando es que nos estamos exagerando en darle pollito ese y otra muy importante a nivel oral los pacientes que comen ciertas comidas que se quedan las sobras en la boca el sarro se acumula muchísimo más fácil entonces al acumularse genera halitosis mal aliento exactamente esas son como las principales pues que considero que son importantes pero las metabólicas son son súper súper peligrosas y hablando de la alimentación natural y procesada mafe cuáles son como esos beneficios que le aporta una o la otra a los animales listo tomando como base un concentrado cierto un concentrado trae al revés una tabla nutricional en esa tabla nutricional nos indican qué cantidad de carbohidratos de harinas de proteína presenta cierto hay unos medicados pues que ya son diferentes pero en esa tabla nutricional la casa comercial nos está ofreciendo un producto que es el que dice en esa tabla y creo que es muy bueno súper bueno porque tenemos ahí escrito Dios mío yo ya sé qué le estoy dando de proteína a mi perrito cierto con la diferencia de los concentrados los de gama baja media a alta y con la comida casera no tomando las sobras sino la que cocinamos supongamos que le vamos a proporcionar tenemos que informarnos muy bien porque al cocinar ciertos alimentos ellos pierden nutrientes entonces tener muy claro la cocción de los alimentos para poder decir que si le estamos ofreciendo lo que en realidad queremos darle verduras o carne pero acuérdate que la carne si la dejamos cocinar muchísimo pues ya no ya lo que estamos comiendo es un músculo ahí que no trae nutrientes porque no hacemos aquí un party porque este tema está importante para que sepamos qué le debemos dar qué no ahorita les parece si las invito a ver una nota que precisamente todo el equipo preparó para ustedes los televidentes allá en casa de este tema la comida natural versus la comida procesada entonces vamos a ver la nota y regresamos un labrador fue la compañía de Germán durante 15 años lastimosamente este murió lo acompañó por todas sus travesías por todo Colombia después de varios años Germán decide volver a tener un perro este es un pastor alemán el cual fue rescatado sin embargo a los 8 años empezó a mostrar problemas de cadera y problemas gástricos tiempo después conoció a su esposa una veterinaria emprendedora y en medio de la conversación se dieron cuenta que empezamos como a comprender que podíamos construir algo juntos y buena parte de esta propuesta se volcaba a reconocer que lo natural tenía un aporte muy valioso en la salud de ellos con mi perro con el pastor alemán me enfrenté en varias ocasiones no solamente sus problemas gástricos sino encontrar una serie de cosas en la comida que me acercaron en cuanto a la comida que ingería su perro Germán se sentía cada vez más decepcionado pues en vez de ser su perro fuerte y sano lo veía con problemas y con una salud cada vez más deteriorada es muy importante reconocer que lo que es bueno para los seres humanos hablando desde lo natural también podría ser bueno para ellos debemos tener en cuenta que lo procesado definitivamente no es bueno la apuesta que nosotros empezamos a entender es que la naturaleza también tiene esos ingredientes los ha tenido desde siempre y que precisamente de allí es de donde los mascotas pueden tomar en cuanto a la alimentación natural para mascotas es muy importante leer mucho asesorarse e investigar con expertos nosotros por ejemplo hemos encontrado que diferentes proteínas ofrecen diferentes resultados las carnes blancas por ejemplo les dan un mayor aporte de fibras les pueden ayudar si son bajas en grasa a reducir el peso tienen mejor reacción de asimilación luego no hay tantos problemas de alergias no es solamente darles carne es darles huesos es darles vísceras porque finalmente todo esto se combina de una forma sustancial en su organismo cuando están alimentándose en cuanto a las proteínas es muy importante tenerlas adecuadamente para evitar que se dañen o peor aún que se llenen de insectos inadecuados frente a la parte de vegetales incluso en ese catálogo que estábamos hablando que es tan vasto y tan inmenso encontramos gamas cromáticas y cada color también le habla a uno como consumidor de qué es lo que puede encontrar buena parte de la búsqueda tiene que ser es precisamente por los nutrientes que sé que la proteína no les puede dar vitaminas minerales fibra todo ese tipo de cosas sé que las puedo encontrar precisamente en este componente de la naturaleza estás viendo mascotas al parque hola a todos y por acá me encuentro recorriendo siempre trayéndoles esta información que nos gusta de nuestros animales estos videos hermosos que acabamos de ver me encantan y por acá me voy con nuestro invitado de hoy con Abelardo que creó una aplicación una aplicación para que si nuestras mascotas se pierden las podamos rescatar fácilmente ¿cierto? escanando un código Abelardo bienvenido a Mascotas al Parque ¿cómo están? ¿cómo le va? muchas gracias por la entrevista bueno el sistema consiste en colocarle un huesito metálico de acero a la mascota si la mascota se llega a extraviar uno escanea el huesito con un celular no hace falta bajar ningún app ni nada y puede mandarle un whatsapp a la persona dueña del perro diciendo donde se encuentra el perro aparte de eso la persona puede ver en el Google Map el sitio donde se escaneó el perrito entonces el amor que uno tiene hacia el mejor amigo del hombre que es el perro el gatito también puede ser cochinito cualquier tipo de animal que uno le gare cariño uno le puede poner esta plaquita y bueno vamos a contribuir con amor con amor se paga así es bueno acá les muestro tenemos las plaquitas que es muy fácil ubicárselas a nuestras mascotas a nuestros gatos a nuestros perros corazoncito también tenemos huesitos en fin acá tenemos todo entonces es muy sencillo después de que se la coloquen al perro o a nuestro gato listo solamente es acercar el celular escanearla y acá vamos a tener toda la información se abre la pantalla sale la fotografía del perro los datos del perro o el gato y un botoncito que dice uno le escribe al dueño está en telemedellín y le da aparte de tener la posición exacta porque por el texto se ve que está en telemedellín también lo puede ver en el google map que está en telemedellín entonces es la manera de encontrar al perrito yo también le llamo GPS eventual ok porque solamente funciona si tú escaneas el QR no es que realmente todo el tiempo tú vas a ver dónde está tu perro no si tú escaneas el QR tú encuentras al perrito seguro es decir que podemos hacer labor social acá les voy a dejar para que enfoquen cómo es la forma el corazón el huesito cómo escanean y solamente es que nuestra mascota lo tenga y así todas las personas cuando nos encontremos un perrito perdido un gatito perdido solamente es escanearlo para que el dueño se pueda comunicar y así encontrar a nuestras mascotas estas son las historias y estos son los programas que nos gusta para llevarles a ustedes hasta sus casas gracias seguimos aquí en mascotas al parque con el tema de hoy alimentación natural versus procesada y para eso tenemos aquí entonces a María Fernanda veterinaria y mafe antes de irnos ahorita a cortes estamos en un tema muy importante cuáles son esos alimentos caseros que por nada del mundo le puedo dar yo a mi perro en este caso nos puntualizamos más como en el ingrediente cierto cebolla uvas uvas pasas chocolate algunos algunos cereales pues algunas nueces por decirlo así son como los principales los cuales no las uvas las uvas generan insuficiencia rena el chocolate afecta a nivel hepático porque tienen enzimas específicas que pueden generar intoxicaciones en nuestras mascotas la leche por ejemplo la leche también la leche a nivel intestinal no tiene absorción en este caso no puede generar una intoxicación pero si puede generar una diarrea una diarrea que no nos para a un paciente entonces tenemos que llevarlo a hospitalización porque está deshidratado a causa de la leche María Fernanda hagamos un poquito como así sea en pequeñas cantidades puede ser realmente malo ¿qué es lo que pasa? que no tenemos las dosis exactas para supongamos para Nina o para Luna para Nina un cuadrito de chocolate puede ser normal darle un pedazo de chocolate y no hacerle pero a Luna le damos el cuadrito de chocolate y le genera intoxicación entonces en cada paciente es una dosis única que no la sabemos entonces es mejor abstenernos de dárselas para que no nos generen afecciones que sean más difíciles de controlar y en el tema de los cachorros pues cuando están en ese proceso de desarrollo es cuando uno debería brindarles una mejor alimentación ¿cuáles son esos nutrientes que no le pueden faltar a un perrito en sus primeros meses de vida? bueno lo primero es la lactosa la leche ese sí es uno de los principales ingredientes o nutrientes que ellos deben de tener la proteína debe ser mucho más alta pero leche materna leche materna exacto aunque hay leches de fórmula que ya están procesadas para ellos y están muy estudiadas que son suplementos cuando las mamás se mueren las mamás no dan suficiente leche porque son muchos cachorros en este caso esas leches son súper buenas aún así hay perritos que no las toleran igual entonces eso ya es la supervivencia de cada mascota la que nos diga si la tolera no la tolera y si nos va a generar un proceso de vida un poquito más largo porque hay cachorritos que inmunológicamente cuando no reciben un calostro no inmunológicamente no responden y se nos mueren y se van y hasta qué edad es muy importante el primer mes es lo fundamental 30 días de leche hay unos perritos que pues hay mamás que si son muy lecheras y más o menos a los 45 días todavía están pero a ellos les van saliendo dientes entonces las mamás los comienzan a rechazar ¿por qué? porque les duele la succión exactamente a nivel de proteína también o sea cuando comenzamos a incentivarles el concentrado o la alimentación que vamos a suministrarles a nuestros cachorros la proteína es muy importante para generar músculo para que los huesos nos crezcan sano los dientes estén sanos esos son como los principales cada alimento cada sustancia o lo que sea que nosotros le vamos a dar a nuestros animales de compañía en casa es mejor siempre que consultemos y por eso estamos aquí con nuestra experta Tatiana y yo vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos esta es mi gatica Asma y estas moca y siendo una traviesa es que queremos mandar un saludo a mascotas al parque de Telemedellín un saludo muy especial muy grande de parte de este hogar y una invitación a que amen adoren y cuiden a todas sus mascotas y a los animales del planeta estás viendo Mascotas al parque y desde el canal Parque Telemedellín hoy me encuentro con dos invitadas hermosas se trata de Pandora y está por supuesto su dueña Marcela Marcela ¿por qué te encanta venir acá al parque Telemedellín con esa hermosa mascota? Bueno una de las principales razones pues es el espacio súper completo uno los puede sacar dejarlos sueltos y ellos están tranquilos no está uno pues con el nerviosismo de ese me va a ir no y la verdad pues como los espacios tan enriquecidos que tienen pues un lago es una cosa espectacular entonces esas pues son como las principales razones bueno recomendaciones de pronto para esas personas que tienen razas potencialmente amorosas como Pandora hay que los amen mucho y los cuiden mucho porque pues tristemente todavía se les tiene mucho estigma entonces de que son bravos de que se les tiene que poner bozal y eso para ellos es un castigo impresionante o sea Pandora en este momento está supremamente estresada y eso para ellos pues no o sea realmente que los cuiden mucho porque muchas veces como son tan tiernos nuestros pues animalitos entonces resulta que otros no los quieren entonces esa también como que si los cuiden mucho mucho bueno recomendación muy importante recuerden cuando llegan al parque canal Gabriel García Márquez el Medellín con sus mascotas y tienen esas razas potencialmente amorosas digamos que nosotros si les pedimos que usen su bozal pero igual este espacio es muy hermoso muy grande entonces ellos pueden estar acá libremente chicas las dejo para que sigan con su invitado del día de hoy cierto yo me quedo acá con Pandora jugando mientras tanto Pau gracias quédate allá con Pandora esas razas potencialmente amorosas recuerden los sábados el evento con miles de aliados cosas gratuitas para que ustedes vengan con sus animales de compañía con sus familias de 9 a 1 acá los estamos esperando porque la familia cada vez es más grande y estamos felices si bueno Tati así es y seguimos entonces con el tema de hoy alimentación natural versus procesada y la verdad es muy difícil decir por cual yo me voy pero si podríamos decir como para qué tipo de animales está indicada la alimentación natural exactamente una raza no yo creería que la alimentación natural la podemos implementar en cualquier paciente sea raza grande sea raza pequeña como lo recuerdo anteriormente se los dije que tengamos las cocciones adecuadas de los alimentos eso es como pues como lo que debemos de tener claro porque tenemos ahora como ellos son parte de nuestra casa de nuestra familia ellos son un ser muy importante nos preocupamos más por su salud por su pelaje porque estén sanos porque tengan una visión un poquito más prolongada que no pues por muchas cosas buenas que queremos en ellos porque los adoramos y los amamos con el alma nos vamos a preocupar muchísimo más por esos nutrientes pero yo creería que a nivel general todos pueden comerse una comida natural es como mi concepto en este caso bueno y el televidente nos está viendo y dice pero yo tengo aquí unas frutas ¿qué le puedo dar? le podemos dar manzana mango pera uvas no recuerden que uvas no y banano banano se les puede dar ¿se les puede dar banano? sí se les puede dar banano pero no dárselos en mucha cantidad porque el potasio puede generar afecciones a nivel de corazoncito pero tienen que ser pues unas dosis muy altas pues para decir o que todos los días exactamente se va a comer el banano entero pues eso sí no ¿qué tal la piña? la piña también se puede dar también se les puede dar que como les digo hay muchos hay muchas frutas y muchos alimentos que nosotros consumimos que ellos lo pueden consumir ¿por qué? porque nos importa variarles el menú ¿qué es lo que pasa? que hay muchos que se nos mal acostumbran y si no vamos a tener esa rutina con ellos de siempre dárselas más adelante vamos a tener problemas no nos va a querer comer si no le damos la manzana pero si nos comprometemos como propietarios a suministrarles una alimentación más variada y que lo vamos a hacer siempre yo creo que ahí no hay ningún problema así es por ejemplo a Nina le encanta la zanahoria le encanta comerse la rayada o en tronquitos y he escuchado que esta es muy buena también para la visión de los animales exactamente y a nivel de pelaje genera un pelaje muy brillante a nuestra experta María Fernanda a Tati bienvenida muchas gracias por haber estado con nosotros conectados en el programa de televisión Mascotas al Parque recuerden todos los días de lunes a viernes a las 10 y media los esperamos en otro programa muchas gracias por estar conectados con nosotros Mascotas al Parque